Hola amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a Tío Paco Tv Estamos aquí jugando a la secuencia 3 Guerrero, amante y ladrón en... Assassin's Creed la hermandad Básicamente Exio va a hacer amiguitos nuevos Así que bueno, pues... Antes de eso vamos a explorar un poco la zona Ah, tesoro de Rómulo se refiere a... Es para buscar la... La armadura Pero bueno, antes hay que hacer quests, misiones Ir destruyendo torres de los Borgia tampoco estaría mal Así que bueno, este vídeo lo voy a dedicar únicamente a... A eso, a escalar atalayas y destruir torres de Borgia Bueno, lo que vamos a hacer va a ser lo que en Minecraft se conoce como Farmear Es decir, vamos a mirar de abrir todas las tiendas que podamos Para ir ganando dineros Vamos a ir escalando atalayas para tener más mapa explorado Y vamos a... Vale, puedes invertir las tiendas para obtener mayores beneficios en tu boxeo de recogida de ingresos Que también podrás obtener los jefes de búsquedas para tiendas e invertir en el interinero pero... Pero... No, eso de invertir se lo dejo a los que juegan a bolsa A ver... Atalayita Voy a por ti Que lo sepas Mientras esforias al banco, eso no da para una mierda Esto sí que da para mierda Y esta puerta Ah, será una guarida, supongo, pero no necesito entrar Me pregunto ¿Qué será esto? ¡Anda! Si son mis aposentos No, está bien, está bien Es como la casa de Monterriggioni Pero solo que aquí no es Casa Pero bueno, alarguémonos de aquí Bueno, a ver, entonces ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a abrir tiendas A escalar atalayas Miramos por arriba Creo que esta no se va a poder abrir porque tendremos que quemar la torre Gorgia Muy bien Pues ya que tanto les gusta jugar Lo vamos a hacer en cuanto salga del agua Vamos, Ezio Mierda, no sabe escalar con el salto Eso me va a dificultar mucho las cosas Bueno, pongo que es una nueva forma de desplazarse Ya te sabes que el precio de las indefensas parece que hay un blanqueo Has perdido ¡Eh! Vale, ahora hay que meter al capitán ¡Berlardino de Verona! Vale, estar ahí abajo, supongo ¡Ah, Dios! ¡No me mato! ¡No me mato! ¡Berlardino! ¡No te escondas! ¡Fail! Ya acabo yo con él No te preocupes Bueno, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo se llama Paolo aquí? Somos los Borgia, no conocemos el miedo A por él, vamos Acaba con él, Paolo, ¿a qué estás esperando? Somos los Borgia ¡Oh! Ese caballo me coló la vida A por él, vamos Todos a la vez Acaba con él, Paolo, ¿a qué estás esperando? Somos los Borgia, no conocemos el miedo Somos los Borgia, no conocemos el miedo ¡Aaah! Acaba con el puto tío de la armadura ¿A qué estás esperando? A por él, vamos Todos a la vez Paolo, ¿a qué estás esperando? Joder, sí que ha costado A ver, este tendrá dinero, ¿no? Joder, 935 florines Ya tengo suficiente Pues a todo escala en la torre Pues a todo escala en la torre Es imposible escalar esto Sin tener la habilidad esa que necesito Quizás ahora en alguna de las quest principales Pues quizás sí que pueda aprender La habilidad esa del salto Del salto para escalar No me interesa, quemar todavía Sin cruzar no puedo ¡Hasta abajo! Y ahora vamos a renovar el edificio para aquí. ¿Dónde está este buen doctor? Fascinante, pero ¿por qué no hablamos? ¿Qué está aquí arriba? Se me marca en un doctor y no hay ninguno. Ah, qué joder. No lo sé si se me va a meter. Exacto, eso no lo tiene que entender. Adiós, y que te recuperes cuanto antes. Gracias, es muy simpático. Vamos a por el establo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Banco también da dinerillo, ¿no? No me voy a dedicar a abrir todas las tiendas en este juego, pero todas las que pueda para que me dé el máximo dinero posible, sí. No, no, no. Veo a un banco para recoger ingresos. ¿Pagaba retirado el dinero? Esto también vendría bien a abrirlo y lo voy a dar aquí y después empalmaré con la torre borgiesa. El público no puede interceder en el desmembramiento de criminales una vez éstos hayan sido atados al poste. Hércules el verdugo es un profesional consumado. ¿Por qué no os quitáis los colones de los borgias? ¿Por qué no os quitáis los colones de los colones? Bien, pasamos al siguiente punto, torre borgia. Después traemos la torre a esta, después si podemos esta, pues la torre borgia a esta. Bien, influencia borgia, ¿cómo va? No, aquí no está. Bueno, poco a poco se irán quedando sin influencia. Si armaduras, no esas piezas de chatarra que venden otros. No, solo tengo una. Solo tengo un cuchillo oculto. Vaya mierda. Voy a ir avanzando la historia para ir consiguiendo más cosas. Vaya cómo va bien. Eh, ha escapado. En el próximo cambio de guardia nos lo merecemos en el tercer. ¡Qué bien! No, Exy no. Voy como se supondría ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 La lámpara del distrito Es que sea un tipo tímido Mierda, no se puede escalar Al menos no, de una forma normal Santa María del Monte Santo Estamos en la misma de aquí Bueno, vamos a dejar el Animus y después ya en el próximo video dejaremos para la visión principal Salta el Animus, ponerte a luz y reivindicación Ay, estoy en las piernas, Desmond No te levantes muy rápido Mi trabajo exige atención, Desmond Tu atención exige trabajo Estoy muy ocupado Vale, ya no te voy a estar de más Hablaremos luego Ahora entra y busca el fruto Contamos contigo Existe el boli El boli es... Tiene la contraseña Hablamos luego Vale No quieren hablarme A ver qué dice el email Recuerda que el productor en el P3 Eh, chicos, no encuentran mi reproductor en el P3 El pequeño negra Se lo veis a mis años No puedo dormir bien sin mi música Espérate Deja yo ya la den eliminados Vale A ver si me haga así Acceso Aseguraos de estar todos en copia WIFOX23 Snow Más 84 Y uno 57 ¿Y por qué permite leerlos en mis dos ruas? Uy Si tengo que leer todo eso Redesmond Leo ahí Pero no podemos hacer gran cosa Hasta alcanzar nuestra meta Sé que es horrible Y yo voy a hacerle esto Pero es necesario Gracias a todos Claro Es que aquí Si no se puede seguir la conversación A ver, empecemos Por orden Reproductor en el P3 Eh, chicos No encuentro mi reproductor en el P3 El pequeño negro Si lo veis, avisadme No puedo dormir bien sin mi música Vale Entonces Y en la respuesta esa ¿Qué dice? De Sean Lo he encontrado Vale Muy bien Interesante Red, red y yogur Así que No sé si es tilman Yogur Esta mañana he tenido dos yogures Y la negra Y han desaparecido Tengo hambre y estoy enfadada ¿Quién se los ha comido? Lucy Después viene la respuesta de Sean Lucy Me decepciona mucho Que hayas hecho tales acusaciones Contra tu propio personal Son injustas No tienen fundamento Además Resultan sumamente ofensivas Pues de Lucy Gracias Gracias Venga Sean Te toca la impresión Te toca la impresión Que viene Lucy Acababa de llegar Rebeca se va a templar Supongo que ella Sean se comió los dos No sé por qué me preguntó Si yo quería uno Qué gracioso Vale Y después viene el asunto a Desmond De Rebeca hacia Lucy Desmond Hola Lucy Ayer Desmond estuvo dando gritos Mientras dormía Papeo No sé si lo oíste Pero pensé que debía contártelo Lo oí Pero no puedo hacer En el caso Para alcanzar nuestra vida Sé que es horrible Y hay que hacerle esto Que es necesario Aquí bueno Hablan del yogur Del p3 Lo interesante Y aquí también Pues nada Ya hemos leído los emails No Voy a hacer un poquito De exploración por el pueblo Vuelve antes de que amanezca Hay un auricular Y un reloj ¿Estos? Sí Llévate los dos Esto de temporizar Supongo que te indicará Cuanto tiempo queda Para que salga el sol Recuerdo que había Unas cosas por aquí ¿Veis? Esta especie de pisadas Pero no sé Para qué sirven Intenté seguirlas Y no me llevaban A ninguna parte No sé si es algún indicador Para decirte Que vuelvas para La base O tienen algún Un propósito En cambio Aquí no hay No hay No hay No hay No hay Que vuelvas para Bueno No sé, no tiene nada de interés Que ver por aquí, por ahora Mejor en un futuro sí Pero bueno Ya investigaré sobre el tema Bueno amigos Te olvido por finiquitao Y en el siguiente seguiremos con las historias De nuestro amigo Etsy Así que hasta la próxima Estás listo para seguir